Adelante los presillos, no trabajan por la puerta, por favor. En los laterales, en los laterales, Antonio, por favor. Entrando con el número 13, doña Fátima Sánchez Cabrera. Con el más difícil todavía. Presillo. Con un coche especial de casa. Apisado en pie, en pie, con sus valores como vienen otros originales, fabricados en Barcelona. Construido el coche con Luis Ríguez, en Valencia, en 1879. Restaurado por El Salvador Santos. Condiciones Caleceras. Con un coche de ruchero, con un coche de Fátima Sánchez Cabrera. Caballos Machos de Ciudadanía de Pura Alcaza Española. Con el número 14, una potencia presentada por los vecinos Plan Arroz. Vienen de Gerona, nada menos. Millones. A disfrutar con nosotros. ¡Viva los catalanes que disfrutan en los vecinos! ¡Viva los catalanes! Y los Paraíbeam. Y los otros patentes. ¡Viva los bicycles! Muchas gracias. Basito Planas Roche, trabajando en potencia. Por favor, no pasar por la puerta para que puedan salir los puestos. Llevando uno delante y otro. El coche es un Grup Cifre. El coche, fijaros, que es una propiedad que determina Grup Cifre. Está hecho por Cota. Punto W. Cifre. 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 Declarado por el gran restaurador, también de la Casa Real, don Luis Alba. Hijo de las misiones inglesas del Caballito de Marcos. Por lo que quiero, adiós que son, que también se les gustó. El coche. 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 Es un pecillo, es un guiando a un barucho, por favor, luego entre el coche fuera de concurso, entre el cuarto coche, por favor, entre el cuarto coche. El número 15 está presentado por su comentario, don Javier López Rudio. Se viene de vuelta, de Sevilla, de Sevilla y Javier, el modelo del coche es un toca de cuatro ruedas. Está construido por Miguel Torres en el año 1861. Las guarniciones son de Ángel González de Sevilla, famosos angelitos. El nombre del coche es un coche de paseo. El coche es un coche de paseo. El coche fuera de concurso, don Javier González de Málaga. El trecillo, el coche es un coche de paseo. El modelo barucho está conseguido en Augusta Brux en Pulma. Extравado por Francisco Natera, en el año 2006. Hijo de guarnición, calesera. Lo guía David Natera. Perdón, el guarnicionero David Natera. Lo guía a su propietario. Pero lo guía don Miguel Ángel Ruiz, híbrido. caballos de pura raza española hembra tenemos cuatro tres tresillos son la potencia en la plaza señora y señora los coches hay uno de ciudad que es el número 16 y tres de casa magníficos coches todos de casa el número 15 esos coches donde iban los perros donde iban se llevaban para la cacería iban los perros debajo de los asientos va a la iglesia veis como van como va a la iglesia en la calle va a la iglesia pero sin embargo el propietario puede ir como quiera tocado va vestido como propietario y va con traje gris con mandil y guantes que está trabajando a una mano y su sorpresa porque está en feria de ronda y es general de ese prestigio de guiar con sorpresa la coalición son inglesas de pedral perdón inglesas de color y no de color de color avellana quedan dos minutos la señorita del número 13 nada más y nada menos dificilísimo en el arte de guiar Fátima Sánchez Cabrera que viene de Jerez el coche es un break de calza ligero que lo pone al paso actualmente al paso tranqueando muy bien tranqueando muy bien sus caballos tranqueo inicia al paso atrás abierto perrullo tranqueando los caballos vamos a poner al paso el coche de Javier perdón el coche de decíamos de Fátima viene desde la frontera el coche que va a dar paso atrás ahora andando tranquilamente abren los caballos al paso nada más y nada menos que viene desde Gerona Jacinto Plan Arroz un magnífico coche un Ruf Cibre coche clásico clásico de campo muy elegante los lacayos pato atrás muy correcto muchas gracias que salen de la pista por favor prepárense la entrada preparada hasta la pista la cuarta chau chau